Esa señora en el lecho de muerte que le confiesa al marido Manolo, tengo que decirte que el hijo que tenemos no es tuyo Pues que sepas que tuyo tampoco, María Pero cómo no va a ser mío Y dice, ¿tú te acuerdas cuando nació el niño que estábamos en el hospital Y me dijiste, Manolo, vete y cambia al niño que se ha cagado? Pues fui y lo cambié, pero por el de al lado, que estaba limpio Esto es un hombre que llega de su viaje por las Islas Griegas Se encuentra con su amigo Y este le pregunta, bueno, ¿qué tal por Grecia? Y dice, uh, Grecia súper bonito Pero Creta, un asco ¿Un asco Creta? No, gracias, ya he cenado Entra un tío en un bar y le pregunta al camarero ¿Aquí tenéis pato salvaje? Y le responde, pues no, pero si quiere este cabreamos un pollo Claro ¿Queréis que os ponga Malú? Sí, sí, queremos Malú, Malú, Malú Poea, a ver si me traéis más bombilla Se encuentran dos amigos y dice ¿Ya no estás con Juanita? Dice, no, no estoy con Juanita ¿Y por qué no estás con Juanita ya? Porque me dijo que comí amigos ¿Te dijo que comí amigos? Sí, me dijo, te quiero mucho, pero como amigos Dice, mamá, mamá, en el colegio no dejan de tirarme migas de pan Dice, anda y no hagas caso, paloma Y entonces está un alcalde ahí en el balcón Y le dice a los vecinos Vecinos del pueblo X Os hemos alquitranado el pueblo Y está al lado el teniente alcalde y le dice Has faltado, has faltado Y dice, bueno, y si os he faltado, os pido perdón Agua, mira, hablando de agua Me acuerdo ahora de una piscina Una piscina Que vaya el socorista y dice Oiga, por favor, ¿puede dejar de mearse en la piscina? Dice, pero si lo hace todo el mundo Dice, sí, pero no desde el trampolín ¡Hombre! Van dos hormigas por el desierto Y le dice una otra ¿Qué? Se suda, ¿eh? Dice la otra Pues anda que tú, cabezona Los dos viejos Sentados en el banco de un parque hablando Y le dice uno a otro Dice, ahora me he comprado Un sonotone potente De ultimísima generación Dice, ahora soy capaz De escuchar Hasta cuando cae Un pedo en el suelo Y le contesta al otro Dice, ¿ah, sí? ¿Y cuánto te ha costado? Y le responde el otro Dice, ayer temprano A las diez menos cuarto Un español entra en una farmacia de Londres Y pregunta ¿Hay ampollas? El farmacéutico le responde Welcome, Mr. Poyas Can I help you? La mujer lo echa al marido de la casa El hombre se está yendo con la maleta en la mano Y la mujer le grita de allá ¿Y sabes qué? Ojalá tengas una vida de mierda Y te salga todo mal Y nunca tengas sexo Y el hombre se da vuelta Y le dice, a ver vieja de mierda Decidite, ¿me voy o me quedo? ¿Sabéis? Ese de la rubia que llega a la biblioteca Y dice, hola Ponme una hamburguesa con patatas Y la bibliotecaria le dice Perdona, esto es una biblioteca Lo sabías, ¿no? Ay, sí Es verdad, perdona Por una hamburguesa con patatas Pone que llega a una carnicera Y se me da un cuarto de pollo Y dice el carnicero ¿Tú lo que quieres es una jaula? Buena, me da algo para dejar de fumar Y dice, ¿has probado nicolete? Dice, nicolete ni coca, ¿qué? ¿Qué manera? Así que va, el médico dice Doctor, ¿qué tal estoy? ¿Cómo me ve? Dice, pues le quedan dos meses de vida Dice, ¿puede ser julio y agosto? Que tengo vacaciones Iba un perro español Paseándose por alguna razón Por una campiña inglesa Cuando de repente viene Un zorro inglés Corriendo a toda prisa Y la tropieza Y le dice Oh, I'm sorry Y el perro se le queda mirando Y le dice Oh, I'm Perry Esto va una señora al médico Y le dice Es que estoy fatal Estoy muy triste Además es que No sé, no tengo ganas de nada Y le pregunta al médico Dice, ¿pero usted tiene orgasmos? Y dice, espera un momento Llama a su marido Y dice, Manuel ¿Nosotros tenemos orgasmos o adeslas? Los dos amigos que se encuentran por la calle Dice, Antonio ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Pero dónde te has metido? Dice, nada He estado ahí en Alemania trabajando Y bueno, ahora me estoy haciendo una casa Allá arriba en la colina Porque me he traído 500 marcos Dice, ¿500 marcos? ¿Cuántas ventanas le vas a poner a la casa? Mamá, mamá Que me he comprado un perro sin piernas ¿Y cómo lo vas a llamar, hijo? Da igual, si no va a venir Se abre el telón Y aparece Kit Y un váter ¿Cómo se llama la película? Cágate, Kit Os voy a contar cuáles son Las tres mentiras de un hombre La primera Cuánto te quiero, cariño Cuánto te quiero La segunda Nada, he estado con los amigos Y la tercera Chupa, chupa, que yo te aviso Hay unos colegas que están hablando y tal Y dice uno Oye, ¿vosotros cuál creéis Que fue el milagro más grande Que hizo Jesús? Dice uno Convertir el agua en vino Y dice otro ¿Qué cojones? Quedar a cenar para hacer amigos Y que pudieran ir todos Buenas Le llamamos para una encuesta Su nombre Adán Y el de su mujer Eva Increíble ¿Y la serpiente vive allí también? Sí señor, un momento Suegra, la buscan Unos amigos en el manicomio Uno era sádico Uno era asesino Otro necrófilo Otro pirómano Y otro Mazotista Entonces Estaban ahí conversando Y pasa un gato Entonces el sádico dice Che ¿Y si torturamos al gato? Entonces el asesino salta y dice No, pará, pará Lo torturamos y después lo matamos Entonces salta el necrófilo y dice No, pará Lo torturamos Lo matamos y después lo cogemos Salta el pirómano y dice No, no Lo torturamos Lo matamos Lo cogemos Y lo quemamos Y el mazóquita estaba callado Y entonces se da vuelta uno Y le dice Ey vos no vas a decir nada Y se da vuelta y dice Miau Un colega que ayer buceando Contenió la respiración Más de 15 minutos Dice ¿Será con tubo? Dice No, no Sin tubo ni nada ¿Cómo te llamas? Vane Vane de Vanessa No Vane de Vanesto No te jodes ¿Sabéis cómo se dice Escoba voladora En japonés? Si me caigo me mato La polla, ¿verdad? Si es que es buenísimo ¿Sabes el chiste del hombre Entre las dos vallas? No Pues vaya, hombre, vaya RIN RIN Dígame Hola Paco Te llamo por lo de la raqueta de tenis Joder, tío Pues se te escucha de puta madre Se abre el telón Y se ven a seis tíos Y cinco rayas ¿Cómo se llama la peli? El sexto sin tiro ¿Qué hace un político Después de hacer el amor? Les paga la chica Correcto Un señor que ha entrado en el cine A primera hora de la tarde Y el acomodador se da cuenta Que en la cuarta sesión El caballero continúa Sentado en su butaca Mirando fijamente la pantalla Y se va para él Y le pregunta muy cortesmente Perdón, caballero Pero Es que no ha cogido usted todavía El hilo de la película Dice Lo que no ha cogido Ha sido el hijo de la gran puta Que se ha llevado a mis muletas Hijo La cigüeña te va a traer un hermanito ¿Cómo? ¿La cigüeña? Joder, papá Si es que te cepillas Todo lo que pillas A ver en qué se parece Un señor de 70 años A un cepillo de dientes En que sin pasta Ninguna de las dos cosas Valen para nada ¿Sabes? Esa que dice Que dice Cariño Creo que estás obsesionado Con el fútbol Y me haces falta ¿Pero qué falta? Pero si no te he tocado Si no te he tocado ¿Qué falta? Pues nada Es un hombre Que se encuentra una cartera La abre Y van dentro 7000 euros Y dice Madre mía Ve el DNI Y Y mira el nombre A continuación Lleva a la radio Y dice Mire que me he encontrado Una cartera Y esta cartera Es de Antonio Sánchez Y Llevaba 7000 euros dentro Y dice ¿Y qué quiere hacer? Dice Pues nada Dedicarle una canción Claro Esto iban 3 Y con Harrison 4 Ay no me como un colín Pues en el cole Te llaman la chica del maíz ¿Por qué soy dulce? No Porque eres mazorca Hola Ay Dios Hola si ¿A qué te dedicas? Soy masajista profesional Especializado en los zonas Testicular masculina Se te rasca los huevos ¿No? Si no me gusta laburar Hablando de valencianos Este valenciano Que entra a una frutería Y dice Yeah ¿A cuán va la uva? Y de los dos ¿Por qué los científicos Usan políticos En vez de ratas Para sus experimentos? Porque con las ratas Se encariñan Correcto Dice Ese que dice Cariño ¿Qué? Dice ¿Qué comemos hoy? Dice No sé Algo rápido Dice ¿Una liebre? Tío llama Una tía Le dice Oye María Me acabo de comprar Un coche nuevo Pasaré a buscarte A tu casa De tres a tres y media Y dice la tía Coño ¿Qué coche más largo? Entra un chiquito De estos Que le llaman De los de la otra acera Vamos Que En vez de decir Tengo Un hambre atroz Dicen Tengo un hombre atrás Bueno Pues entra el chiquito Este en un bar A lo que le sale El camarero Y en ese momento Dice Este dice Excusa Me pone un Coca-Cola Dice Coca-Cola No tengo Porque no me ha venido el camión Dice Pues ponme un Fanta De limón Dice Ya te dice Que no ha venido el camión Y el mismo de la Coca-Cola Es del Fanta de limón Dice Pues ponme un Fanta de naranja Dice Que te dice Que no hay ni Fanta de limón Ni Fanta de naranja Ni Coca-Cola Que son de la misma casa Dice Entonces ¿Qué tiene? Guapo Dice Tengo Y sea Pues aprovecha Y dale una manita al comedor Que mira la mierda que tiene La maruja Que le dice el Pepe Pepe, Pepe Que la lavadora Se ha calcificado Dice Que maruja Para la final Le dice el padre al niño Papá, papá Que hace más de tres meses Que te han robado La tarjeta del corte inglés Y no la has denunciado Y le dice Calla niño Me he dado cuenta Que el ladrón gasta menos Que tu madre Espectacular Llega un vecino Y le dice Que hermosa Que hermosa finca Dice ¿Cómo la mantenés también? No Dice Porque tengo trabajando Mucha gente Y pero no veo a nadie No Dice Lo que pasa es que están Dice Guardados Yo los llamo Dice Por ejemplo Mirá Bueno Dice Que aparezca uno Le dice el vecino Y escucha Dice Papá Y aparece un boliviano Mirá A ver Llamá Y si tenés que llamar A dos bolivianos ¿Cómo hacés? Papá Y aparecen dos bolivianos Y si tenés que llamar A tres bolivianos Le dice el vecino Y mirá Papá Y aparecen tres caminando Y si tenés que llamar A todos los bolivianos ¿Cómo hacés? Papá 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 Papá